Cuéntame Remigio, ¿cómo te va con la nueva reforma educativa? Bueno, pues yo soy Remigio y pues he estado ahora muy contento porque ahora pues me gusta mucho más aprender, porque aprendí a aprender de verdad y ya no tengo que utilizar y aprender todo de... de memoria, y pues estamos muy contentos con el apoyo del gobierno. ¿Ya nos vamos? Ah, lo invito a mi casa. Lo bueno cuenta y está en mi cuenta.